Detrás de esto está el señor Evo Morales acarreando, no vamos a tener miedo, nosotros siempre hemos respetado al señor Evo Morales, cuando ha sido presidente, cuando ha sido dirigente, lo hemos respetado, lo hemos defendido, uñas y dientes lo hemos defendido, yo lo estoy diciendo porque yo era dirigente varias veces. Hoy a nosotros como siendo ministra, no siendo ministra, lo vamos a defender a este gobierno que es electo con el 55% de votos, igual que a él le hemos defendido porque es un gobierno democráticamente, ahí están metidos también los dirigentes que son de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Hay que ver, analizarlo, si él públicamente está haciendo, la justicia tiene en sus manos, ni sin querer automáticamente debería de oficio empezar a hacer las investigaciones a las autoridades que están queriendo convulsionar al país, además queriendo romper el orden constitucional que nuestra constitución es un mandato para todos los bolivianos y bolivianas. Si corresponde, se tiene que hacer, la ley es para todos, la ley es para todos, sean del más, no sean del más, todos deberían, si han cometido un delito que están rompiendo el orden constitucional, además están perjudicando, tapando la transitabilidad de todo el territorio nacional, entonces sin tener argumentos suficientes, yo creo que merece nomás ser juzgado como cualquier autoridad. Yo creo que ni los expresidentes se pueden salvar porque para la ley se ha hecho para todos los bolivianos y bolivianas, sean exautoridades o actualidades, porque en la constitución política ya no hay la impunidad en el territorio nacional.